Televidentes, bienvenidos a la edición de hoy viernes 9 de abril de nuestro clip informativo. Les recuerdo que continúa el pico y cédula en la ciudad, hoy los números que comprende son 6, 7 y 8. También continúa el toque de queda a partir de las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. Atención a esto porque a partir de mañana, sábado 10 de abril y hasta el 19, el toque de queda se extiende y comenzará a las 6 de la tarde e irá hasta las 5 de la mañana con sus respectivas excepciones. Continúa la alerta roja en el departamento del Cesar. Hoy hay un 88% de ocupación de camas UCI COVID-19. Implica que estamos llegando ya a un porcentaje muy alto en el que se deben implementar otras medidas dentro del departamento para que la ciudadanía se cuide. Estamos dentro de un porcentaje bien alto, estamos en un 88% de ocupación, pero es posible que durante el día de hoy, en el transcurso del fin de semana, ya se pueda contar con unas áreas de expansión de algunas de las instituciones de aquí del municipio de Valledupar. Hoy se conmemora el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las víctimas del conflicto armado colombiano. En Pueblo Bello se realizó el conversatorio virtual La Voz de las Víctimas, liderado por la Administración Municipal. Tenemos que buscar un gran espacio de paz en todo nuestro territorio. El trabajo en equipo en representación del Ministerio Público en todo el departamento es el principal propósito que tiene la naciente Asociación de Personeros Municipales del Cesar. Mientras realizaba las instalaciones del punto del que hablaba de la Internet en la sede principal del Sena de Valledupar, un ingeniero electrónico identificado como Ignacio Hernández Contreras, de 48 años, perdió la vida tras caer del tercer piso de esta entidad. Mediante patrullaje por el corregimiento de Rincón Hondo, zona rural del municipio de Chiriguaná, se realizó la captura de un adolescente de 17 años, el cual momentos antes había lesionado a su cuñado, un menor de 8 años con una escopeta. El menor de 8 años, quien intervino en la discusión entre su cuñado y hermana, fue atendido en el hospital local de Chiriguaná y se encuentra fuera de peligro. Y les cuento que Silvestre Dangón lanzó el video de su canción La Última Vez, que hace parte de su más reciente trabajo musical llamado Las Locuras Mías. El clip, a pocas horas de ser estrenado, ya cuenta con más de 400 visualizaciones en YouTube. Además, el artista de música Vallenata manifestó estar dichoso, porque se va a reencontrar con su público en 8 conciertos, que va a realizar durante el mes de mayo en Miami, en los Estados Unidos. ¡Gracias!